¿Qué es la Comisión de Fiscales? De la compañera Nemesa Chacollo de presentarse a declarar, no lo hubiera hecho desde el principio. Entonces, yo creo que hay una voluntad de que se esclarezcan los temas, debe permanecer esa voluntad. Todos los ciudadanos, no importa si hemos ejercido un cargo o no, tenemos la obligación de acudir ante una autoridad del Ministerio Público cuando somos requeridos. Y esa declaración tiene que concluirse y verá cuál es el mecanismo más acertado del Ministerio Público. En muchos casos han habido situaciones que han dificultado las declaraciones de alguna persona que ha sido convocada, pero lo que sí creo que debe garantizarse es que esa declaración concluya, que se aporten los elementos que sean necesarios a la investigación, porque todos los bolivianos y bolivianas estamos esperando que así suceda.